¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está el animalito, lindo, hermoso Bien, entonces vamos a botar un incienso Tal cual como nos está pidiendo el juegazo Botemos el incienso, o sea, si nos pide Así que vamos ahí Lanzamos un inciencito que ahora sí va a spamear Como ya ni Antigno lo ha dicho Que esto se queda tal cual como está Vamos a ver qué tenemos en la tienda Lo gratis, lo gratis, ahí está Lo intercambiamos Bien ahí, bien ahí El pasecito Intercambiamos a ver si es que nos da el espacio Por una Pokémoneda que ahora sí lo vamos a hacer Porque ya la huelga ha acabado Hemos puesto un stop en la huelga Así que bueno, hasta hoy sería brutal uno más Pero eso ya no funciona Porque si nos salimos y volvemos a entrar Nos vamos a dar cuenta que ya no está Es una pena Y tenemos también nuevos artículos en la tienda Aparece un equipo súper guay Vamos a ver esas camisetas Que tenemos ahí No, estas son mis poses En que estamos, Mayu ¿Dónde están las camisetas? Aquí Vamos a ver qué nuevas camisetas tenemos Y cuánto cuesta Oh, 150 Pokémoneras Esta de aquí me está gustando Vamos a ver qué tal se ve nuestro avatar Aparece un... Vamos a ver qué tal se ve nuestro avatar Todo un futbolista Un campeón Pero más me gusta mi ropa anterior Así que con rima Soy un Mayu Bien, lo vamos a dejar ahí a nuestro querido compañero Porque me gusta como está Ahí tenemos spameando los Pokémoncitos Y vamos a tomarle fotito a tres psíquicos Entonces vamos a tener que esperar Que spamee un Pokémon de tipo psíquico Para poderle tomar una foto en estado salvaje Tal cual como nos pide Así que vamos a tener que esperar Que, que no sé A ver Psíquico en estado salvaje Por aquí a nuestro alrededor Tenemos Spoin creo que es este Chanchito Este es lo que es psíquico Así que vamos a ver Y vamos a esperar entonces Que spamee Lo que tiene que spamear Mientras tanto Giramos la Poké parada Ahí está Claro que sí Recordemos que la distancia Se ha quedado tal cual No nos lo van a quitar Habrá aumentado para llegar hasta este de aquí No, no Estamos como estábamos antes Bueno, acá tenemos un Pokémoncito Que tenemos por aquí Vamos a completar esas 10 capturas Que nos está pidiendo el juegazo Ahí está 5 de 10 5 de 10 Y sustantivamente vamos a ir avanzando Hasta completar La primera parte De esta investigación De travesuras De UPA El Pokémoncito misterioso Fashion Y bueno Entonces nos vemos Dentro de un ratito Vamos Muy bien Tenemos entonces aquí Ahora sí Tenemos El último Pokémoncito Este gato lindo Que se encuentra aquí Que no es psíquico Pero les doy Una referencia Pide tomar 3 instantáneas De Pokémon psíquico salvajes ¿Saben qué he hecho yo? No lo grabé Pero lo he hecho esto Porque quería probar a ver si funcionaba primero Y funcionó Agarré y apareció un psíquico Le tomé una foto Me contó la primera No lo atrapé el Pokémon Me salí Volví a entrar Le tomé otra foto al mismo Pokémon Me volví a contar la segunda No lo atrapé Me volví a entrar Al mismo Pokémon Le tomé una foto ¿Y qué creen? Me contó las 3 instantáneas Como si fuera cualquier otro nuevo Pokémon salvaje Eso es una técnica Si es que la quieres realizar la primerita Ahora vamos a darle la captura A este lindo y hermoso Gatuno Para que de esta forma Completemos las 10 capturas A los Pokémoncitos Ahí está Un genial Completado Hemos hecho entonces Los 10 buenos lanzamientos Tal cual Como se ha explicado En el juego O sea Ya está Una brutalidad De Rhaenor Atrapadito Dito Suena lindo Y ahora sí Nos vamos a ver Como vamos con la misión De una travesura mal interpretada Jejeje Y ven El de incienso que nos acaban de hacer perder Nos lo devuelven Ahí está Nos van a regalar 10 Pokéballs Aunque me hubiera encantado Que esto sea una Ultra Ball O una Super Ball Y nos regalan 10 ricos y deliciosos Platanitos Vallitas Platanitos Y vamos a reclamar La recompensa de ahora Donde nos va a aparecer Un Pokémon misterioso Que no tengo ni idea Quién será 1000 de experiencia Niantic Esto está bueno Porque eso de 8, 3 8, 8, 4 Que nos dabas de experiencia No me gusta O sea Un número entero Como lindo Llamado 1000 Es una maravilla Y 500 de polvoretes Así que ahí está Investigación completada Avanzamos La primera parte La primera fase Porque vamos a recordar Que El evento de travesuras No va a ser Los 16 Completar Acabamos esto Y viene la siguiente No Va a haber unas fechas Y es este domingo 5 Donde se va a activar La segunda parte Oh Nos ha salido Gotita Del cual ya tenemos También su pre-evolución Una gotita gigante Una gotota A ver si nos ha salido A ver si nos ha salido buena Esta chiquitina A ver Vamos a ver Ahí te vamos Bien Ahí va Y uno Y dos Y tres Capturada Para adentro Gotita Lista Lista la gotita Atrapada Y vamos a ver Si nos ha salido buena Vamos a valorarla Por si las moscas Y Oh Ha pintado Ha pintado un rojito Así que gotita Estás Estás bien gotita Estás bien gotita Muy bien El huilo Entonces ahora Nos va a dar Otra vuelta El arago Como con todo Gran misterio Resolver Esto requerirá Tiempo Paciencia Y confianza Voy a tener que trabajar En solitario En algunos En algunas cuestiones Pero Prometo que regresaré Para compartir Mis hallazgos Y ayudar a avanzar En la investigación Sigue explorando El mundo Como siempre Quien sabe Que pueda descubrir Nuevo Shinies Tal vez Nunca sabe Regresaré Para informarte Cuando haya averiguado Más sobre UPA Gracias De antemano Por tu ayuda Mikecito Y bien Entonces Aquí es lo que Les decía Donde nos van a detener El profesor Will está trabajando En esta investigación Vuelve pronto Para obtener Más información Ah Con rima Con rima Y pues miren Hay una recompensa De 720 De polvitos Por la espera Así que Esto se va a resolver El día 5 Ya Vale Para recordar Esto El día 5 No está acá No está acá Pero está en otras cositas Donde sí sé El día 5 Este domingo Vamos a tener Nueva Misioncita Así que Nos estaríamos viendo Hasta el día 5 Para continuar Una travesura Malinterpretada Y de esta forma Proseguir Y proseguir Con nuestras aventuras Aquí En Pokemon Go Seguiremos Completando los sellos Para de esta forma Obtener Atito Y tal vez En su forma Vario color Muy bien Hasta aquí entonces Hemos llegado Con el videito Muchas gracias Por haber disfrutado De este pequeño videito Que les doy para ustedes Y hay también Informaciones nuevas Que voy a compartirlo En otro video Que lo subiré después Así que Bueno Muchas gracias Por haber disfrutado De este hermoso videito Yo soy Davi Maggi Y conmigo será Hasta la siguiente ¡Suscríbete!